Música Uno de los temas importantes en la vida de los seres humanos es la salud. Hoy estoy con la doctora Lina María Gallego Rojas, médico funcional y médico ortomolecular. Vamos a ver qué es eso de médico funcional y de la medicina ortomolecular. Bueno, quiero contarte que la medicina funcional es una medicina basada en ir a la causa, al origen y no a los síntomas para precisamente no cronificar un medicamento, sino hacer procesos reales de reparación celular donde tu cuerpo puede lograr curarse. Y a través de la nutrición y la medicina ortomolecular encontramos que a través de los nutrientes y no a través de los medicamentos podemos hacer todo este tipo de tratamientos. Entonces, es muy fácil decirle a las personas lo urgente, lo importante. Por ejemplo, para ti, ¿qué es lo urgente y qué es lo importante para ti? Mira, por ejemplo, urgente tener que pagar el recibo del gas, urgente que la ruta bajara a mi hijo, urgente que tengo cita con mi médico, urgente que tengo una reunión con mi jefe a tal hora y lo importante es que mi hijo tenía hoy una presentación, que yo hoy necesitaba dormir, que hace un año no me hago un examen de rutina, que llevo semanas sin tomarme el tiempo, de que me dé el sol, sin parar a respirar, eso es lo importante. Queramos o no, Lina María, vivimos en un mundo rápido, tecnológico, donde la prisa prácticamente, casi que es una obligación. El mundo laboral de hoy exige a cantidad de personas estar en esa carrera. ¿Qué puede hacer una persona común y corriente, desde tu mirada, desde tu experiencia, para gozar de una buena salud? Aparte de lo que estás diciendo, ¿cómo se puede hacer responsable de ser una persona vital, energética y saludable? Mira, para mí, todo proceso de salud o enfermedad conlleva tres grandes partes. Una, el factor nutricional, que es lo que introducimos en nuestra boca, que es nuestra decisión. Otra, el factor emocional, que es también una gran parte de nuestra alimentación, porque no solo nos alimentamos de comida, sino de emociones, y otra, el entorno en el que vivimos. Entonces, muchas veces, en esta vida rápida que tú dices, no podemos manejar nuestro entorno, pero sí podemos tomar decisiones sobre nuestra alimentación y sobre cómo manejamos nuestras emociones. Y ahorita, pues, crecientemente hay muchas corrientes sobre estar en el aquí, en el ahora, vivir el presente, porque si tú te pones a pensar, todas las personas están, la mayoría, haciendo pensamientos hacia su pasado, que crean depresión, o hacia su futuro, que crean ansiedad. Entonces, trabajar las emociones y decidir conscientemente, yo que estoy introduciendo a mi boca, que la gente lo cuenta como calorías, y realmente eso está muy, muy pasado de moda, lo podríamos llamar así. Lo que tienes que ver es que los alimentos son información, que tú introduces dentro de tu cuerpo. Entonces, ¿qué información y qué tipo de sentimientos estás introduciendo dentro de ti? Porque eso sí lo puedes decidir tú. Hablemos de algo práctico. ¿Qué le puede ocurrir, o qué efectos puede generar en un ser humano cuando está en la emoción de la rabia, cuando está en el resentimiento, cuando está en la venganza? ¿Cómo repercute en su cuerpo, por ejemplo? Bueno, me gusta mucho que me hicieras esa pregunta, porque la mayoría de personas no saben que eso se han hecho muchos grandes estudios, sobre todo con el doctor Hammer, que fue el que inició, con cómo cada sentimiento repercutía más en unos órganos que en otros. En el caso en el que tú me preguntas de la ira y la rabia, repercuten más en el hígado. Vemos personas con diferentes tipos de manifestaciones sentimentales, como ir y resentimiento, cómo su hígado se afecta, y no solo la parte nutricional afecta el hígado, pero se tienen que juntar las tres, como dije anteriormente. Pero también al revés, cómo sentimientos, como el perdón, la gratitud y el amor, traen una restauración impresionantemente en los órganos, y hay regeneraciones completas muchas veces que se pueden medir, y sobre todo cuando tú empiezas a cambiar esas ondas cerebrales que, aunque la mayoría de la gente no las conoce, son ondas beta en las que andamos todo el tiempo, cuando tú empiezas a hacer procesos de estar en el presente, de aprender a respirar, de aprender a estar aquí en el ahora, esas ondas van cambiando y eso también hace que tú puedas manejar mejor tus sentimientos. Y se ha experimentado que con personas que han podido desarrollar procesos de perdón, procesos de gratitud, procesos de amor, esas ondas van cambiando y tu cuerpo también manifiesta procesos, inclusive de remisiones espontáneas de enfermedades bien, bien complicadas. O sea, es muy, muy poderoso lo que tus emociones repercuten en tu salud. A ver, doctora, pero está pasando algo en el mundo de hoy. Las personas van al médico, el médico está deprisa, tiene 10 o 15 minutos para el paciente, jamás le pregunta por su parte emocional y le receta. ¿Qué puede hacer entonces una persona del común que se ve enfrentada a esta situación? Bueno, esa pregunta es un poco chistosa porque yo pienso exactamente lo contrario que tú, en una consulta de 15 o 20 minutos no puedes hacer nada con un paciente. No es sentarse, recetarle, darle una hoja, vaya y tómese. Esto precisamente lo pueden decir mis pacientes, mis consultas son de dos, tres y cuatro horas con el mismo paciente, donde me sé la historia de la abuelita, me sé lo que les pasó ese día, todo lo que ha venido sufriendo con todas sus palabras. Y no rápido, rápido, que qué le duele y ya chao, sino precisamente toda su historia de enfermedad o de salud. Puedo entender, digamos, su ámbito emocional y por eso mira que hay una cosa muy linda que yo siempre le digo a mis pacientes y es que la medicina funcional es excelente y las terapéuticas que yo uso, los nutrientes, los sueros, todo es excelente. Pero eso es solo un apoyo porque lo principal es poder relacionarme con mis pacientes desde el amor. Eso es lo que muy chistoso hace, dicen mis pacientes, es doctora, échale más, créeme ese suerito porque es que eso es lo que me está curando. Y literal, sí, de verdad que sí, mira que inclusive a veces amigos me dicen pues que a mí no se me mejora tan rápido un paciente. Y yo les digo a mí sí porque yo le echo mucho créeme. Entonces es como antes, como iba un médico antes y conocía a la familia, llegaba a la casa, le daban el cafecito. Así es la medicina que yo hago y la que deberíamos retomar la mayoría para hacer porque un paciente, y se han hecho estudios cuando se siente identificado en compasión con su doctor, es un paciente que sale adelante mucho mejor porque se siente identificado, se siente comprendido, le han explicado, sabe qué es lo que está pasando. Y la idea, por lo menos mía, es que no dependan de mí, es que ellos empoderen de su tratamiento, de su salud, de lo que están comiendo, de cómo emocionalmente pueden salir adelante, para yo no seguir con un paciente toda la vida, sino más bien después conocer otros pacientes y ayudar a más personas. Bueno, y con respecto a lo que estamos pasando como población en este momento por el virus, pues yo te podría decir que hay muchos estudios, mucha información y desinformación. Realmente yo me inclino más por el lado de todas las necrosis que se hicieron en Italia. Realmente se tiene que manejar el COVID como una microtrombosis, que es lo que están muriendo las personas renales, hepáticas y pulmonares. Y hay muchas cosas que se pueden hacer para eso y para todo el disparo de citoquinas inflamatorias que está habiendo. Entonces, a distancia o en personas se pueden hacer muchas cosas efectivas cuando sabes lo que está pasando con el virus, cuando sabes qué está pasando realmente fisiológicamente en tu cuerpo y cómo contrarrestar eso de una forma más efectiva. Entonces, el mensaje que yo le daría a la gente es, no hay que tener miedo, hay que tener ciertas precauciones, pero sobre todo hay que saber actuar. Si yo estoy presentando unos síntomas que se me están desbordando, que no estoy pudiendo manejar, y acudir a una persona idónea en el tema, que sepa manejarme y que yo pueda obtener una respuesta pronto para no tener necesidad de acceder a ningún servicio de salud. Ahora, escuchándote lo que estás diciendo, recordé a mi suegro que decía, pero a quien no le gusta que lo consientan, ¿no? Sí. Cuando una persona va a una consulta contigo, y tú hablas de decir, yo le pongo amor, le pongo quereme, como tú dices, ¿en qué consiste en la práctica esa diferencia? ¿Qué es lo que te hace a ti diferente? A otros médicos sin querer demeritar lo que otros están haciendo, lo respetamos, pero hoy hay una urgencia en el mundo, estamos pasando por una situación muy difícil en el mundo, donde hay cantidad de gente preocupada por situación de salud, o porque se va a contagiar, o porque se puede enfermar, y necesita algo práctico de encontrar una persona como tú. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero tienes que tener obviamente un conocimiento muy profundo de cómo funciona tu cuerpo humano, y algo bien importante en la medicina funcional, y también en mi consulta, es que no tomo partes de ti, no eres un pedacito de ojo, un pedacito de corazón, un pedacito de estómago, sino que eres un ser integral, donde yo te veo integralmente, porque todo tiene que ver con todo, incluyendo tus emociones, entonces cuando yo te puedo ver, no como un pedacito de partes unidas, sino como un todo unido a tus emociones, y desde mi interés realmente, porque tú mejores, porque tú te cures, pues empieza a haber evidentemente una conexión muy grande, entre tú como paciente, y yo como doctora, que nos va a hacer fluir en los tratamientos, porque tú vas a saber que te estoy haciendo, tú te tienes que comprometer conmigo, a sostener el tratamiento, con muchas indicaciones que te voy a dar, no solo nutricionales, sino en sueño, en sol, en ejercicio, en emociones, entonces, y yo voy a hacer mi terapéutica, obviamente a través de muchos nutrientes diferentes, a través de muchas terapias que se pueden hacer, dependiendo de la enfermedad, que tú u otra persona estén manifestando, y en tiempo, porque a veces dicen un poquito de tiempo de calidad, no realmente la cantidad de tiempo, también hace la calidad, hacen una diferencia muy grande, y un éxito muy grande, en los tratamientos de las personas, tú le preguntaste a la que, porque me molestan muchísimo, que yo me la paso pegada de abrazos, con todos mis pacientes, y eso es parte del quereme, porque tú no sabes todo lo que se transmite, en serotonina, en dopamina, o sea, cosas físicas, y cosas también energéticas muy fuertes, que se transmiten a través de un abrazo sin ser, un abrazo de corazón, y créeme, que es lo que yo más hago con todos mis pacientes, los abrazo, los apachurro, los escucho, con atención, o con un celular, ni con un computador aquí al frente, pero, mira, más o menos está promediado, que necesitamos entre 9 y 14 abrazos diarios, ¿quién recibe eso?, y no sabemos las personas que, igual nosotros mismos nos podemos abrazar, y yo le enseño a mis pacientes a abrazarse, hasta que sientan, digamos, como esa descarga de energía, pero obviamente, qué rico sentir el abrazo de una persona que me está mostrando que yo le importo, total, y tú sabes que en mi profesión, o sea, esto no es un papel, no es una licitación, no es recoja del papel del piso, o sea, somos personas con sentimientos, con frustraciones, con un montón de problemas, igual, personas desgastadas de ir 20 años, donde perdóname, son diferentes médicos, diferentes tratamientos, que de pronto no han funcionado, frustradas, con rabia, que necesitan toda tu atención, y tu atención es con tus ojos, con tu mente, con tus manos, con tu actitud, no así, yo mirándote como si me fuera a ir, sino de verdad con toda mi atención en ti, en ese momento, y eso, no te imaginas la diferencia que hace, es especial, tener una cita así, con un doctor así, y para mí como doctora es muy especial, yo salgo feliz de verdad, de mis citas, porque también siento el amor de cada familia, para mí en casi un 99%, hace mucho tiempo leí un libro, cuyo título es, el amor medicina milagrosa, hoy te quiero invitar, a que te des el permiso, de darle amor a las personas, que se encuentren en tu entorno, pero especialmente, darte amor a ti mismo, y algo tan simple, tan sencillo, que está en nuestras manos, quizás la persona, con la que vives, lo que necesita es un abrazo, o quizás tú, necesitas ese abrazo, la invitación, y lo que hoy me llevo, con esta conversación, con esta conversación, breve, pero profunda, es, atrevámonos a vivir distinto, a expresar, a reinventarnos, desde la emoción, a reinventarnos, desde el comer, desde el presente, desde soltar, ese pasado, y que desaparezca, esa ansiedad de futuro, gracias, Lina María, por este espacio, y por haber compartido, con tantas personas, que seguramente, te van a escuchar, y te van a ver, y desean, conversar más contigo, muchas gracias a ti, me encantan, las preguntas que me hiciste, me encanta hablar de este tema, y que la gente sepa, que hay otras opciones, muy diferentes, y muchísimo mejor, y, 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 Amén.